¿Cuántos prendieron una velita acordándose de la Virgen? Dios mío, elevemos el corazón y digamos que las velitas que encendimos las encendimos en homenaje a la Madre Nuestra, nacida sin pecado original. Bueno, queridos amigos, y volvamos a la política, porque hay que volver a la política. Lo que está pasando en la Argentina, lo del Perú, ya nos lo contó Cindy Larrota. Ahora, Diego Laje, un gran periodista argentino, nos dirá lo que pasa en ese hermoso país. Diego Laje, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gustazo como siempre acompañarte. Y efectivamente tenemos una novedad que a partir del principio de esta semana del martes ha cambiado. de la política argentina y el mapa de la política interna argentina, yo te diría para siempre. Y es, por supuesto, lo que se viene hablando públicamente, que es la condena por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tras esa sentencia, en primera instancia, hay que entender eso, es en primera instancia, por ende, según la justicia argentina, no está firme, porque todavía tiene que pasar instancias superiores, y aquí estoy hablando de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia, pero en primera instancia dijeron, para decirlo de forma simple, Fernando, que Cristina Fernández es una ladrona, una criminal. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la declaración? ¿Qué hace? ¿Y qué alcances políticos tiene semejante declaración? Diego Laje. Hay varias lecturas para hacer acá. Primero, el primer alcance en lo político es que sustancia las... O sea, la oposición, en vez de tener que decir presunta ladrona, puede decir ladrona ahora, y ladrona condenada. En lo discursivo cambia mucho la manera en la que se puede hablar de la ex senadora, dos veces presidenta, una vez primera dama, recuerden que su marido, Néstor Kirchner, fue presidente también, y ahora vicepresidenta de la República. Hay otro elemento que en su alocución en redes sociales, donde te diría, Fernando, que durante varios minutos se pasó describiendo una conspiranoia y acusando al tribunal y a la justicia de cuestiones realmente muy difíciles de conectar con la realidad. Ella casi te diría, fue un espectáculo de un griterío de una persona que no tiene plenos cabales intelectuales, pero lo cierto es que en esa alocución ella dijo que no iba a ser candidata a nada en las próximas elecciones, en 2023, donde algunos especulaban con su candidatura a la presidencia, y otros también especulaban con alguna candidatura legislativa que les sostenga a los fueros y la prevenga de ir a la cárcel. Por supuesto, no sería la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner haya dicho que no sería candidata a nada. Constantemente apela a ese recurso, lo dice, simplemente lo repite otra vez más, y esta podría ser otra de las consecuencias políticas de este fallo, que quizás deje de ser candidata. Por el momento, lo más importante es que buena parte del electorado que confiaba en ella va a dejar de confiar, va a bajar su popularidad, que mucho más no puede bajar, acordemos eso, tiene entre un 75 y un 80% de imagen negativa, según casi todas las encuestas, pero hay un grupo de adictos, lo que se llama el núcleo duro de apoyo, que no importa qué sentencia haya, la va a seguir apoyando y eso no va a cambiar. A todas estas, ¿cuándo tenemos elecciones? Y mientras tanto, ¿qué pasa con Argentina? El más rico país de América en tantos sentidos. ¿Qué pasa con Argentina? Que lo ve uno como una nave a la deriva. Diego. Fernando, coincidimos en el análisis plenamente, es una nave a la deriva, es una nave que en este momento en lo económico está viendo cómo hace para llegar a completar el mandato del presidente Alberto Fernández y acá lo que está sucediendo es muy simple. Están aplicando partes económicas para continuar con un festival de gastos que ahora se está financiando casi exclusivamente con emisión monetaria, lo cual lleva a la Argentina a tres dígitos de inflación y todo esto es sabido. Lo que preocupa mucho es el contexto político y el análisis de la política en la economía porque quizás, Fernando, la Argentina está yendo para una inminente hiperinflación que, por supuesto, como bien sabés, la hiperinflación es un hecho económico y político, no es un hecho puramente económico. Y sentencias como esta, hechos como los que quiere llevar adelante la vicepresidenta en defensa propia como grandes manifestaciones, llamados a disturbios por parte de ciertos actores de la política adicta a Cristina Fernández, etc., son exactamente las chispas que la economía necesita para entrar en otra hiperinflación. Recordemos que sería la tercera desde el retorno de la democracia en 1983, la primera bajo gobierno radical, la segunda bajo gobierno peronista, sería otra vez el peronismo regalándole a los argentinos miseria y una tasa de pobreza que en este momento está coqueteando con el 50% de la población argentina. Así que realmente es una situación muy delicada y, por supuesto, digamos así, fumando o jugando con pirotecnia en el polvorín estarían. Como nota al pie de esto, estaba el acto y la locución pública de Cristina Fernández prevista para este lunes en el centro de Buenos Aires, a metros de la Casa Rosada, en el centro cultural Kirchner, el antiguo Correo Central, si vos que conoces Buenos Aires también, cerquita de Puerto Madero, al final eso se suspendió porque anoche anunció la vicepresidenta Kirchner que tiene COVID. Entonces, por eso frenó el acto, lo pospuso para la otra semana. Pero todo ese tipo de acciones que pueden llevar a violencia, desestabilidad, etcétera, es el potencial problema que puede gatillar una crisis económica de una profundidad realmente mucho mayor que la que hay en este momento. Sí comprende el pueblo argentino de que es el peronismo y Cristina Fernández los causantes de esta hiperinflación que es la peor tragedia económica que puede vivir un país. Aquí estamos en el 12,5% de inflación y realmente espantados por lo alto de la inflación. Ustedes tienen inflación de tres dígitos. ¿Eso cómo se maneja, Diego? ¿Cómo es posible que sobreviva un país en esas condiciones? Fernando, la caída del salario real, independientemente del 90-110% de inflación que estiman la mayoría de los economistas, anualizado obviamente, la caída del salario real es tan estrepitosa que las cifras de pobreza no lo deben estar reflejando adecuadamente. Y no estoy queriendo decir por implicancia que están nuevamente los peronistas interviniendo sobre el Instituto de Estadísticas para falsear sus guarismos. No estoy implicando eso. Simplemente a veces cuando los movimientos estadísticos son tan grandes, tu metodología no lo recoge. Y esto es lo que quiero decir. Quiero decir que en este momento la caída en el nivel de vida de los argentinos es tan enorme que no es medible, Fernando. Las herramientas estadísticas que cualquier país, no solo de la Argentina, sino cualquier país, tiene para medir el bienestar de su población no alcanzan. Primer detalle para tener en cuenta. Segundo detalle, electoralmente, en las últimas elecciones legislativas, el peronismo obtuvo aproximadamente, el peronismo en todas sus formas, obtuvo un tercio del favor político del país. y el salario real no había caído tanto. Así que estimamos que en este momento una elección legislativa, ni que hablar una presidencial, puede llegar a realmente ser un desafío demasiado grande para el partido que imperó sobre la vida política con guarismos realmente astronómicos desde hace 80 años. Estamos en un momento, te diría, de excepcionalidad histórica. Lo único que dejaría, la única puerta que dejaría abierta es que el peronismo ha tenido enormes habilidades discursivas para reinventarse y para regenerar propuestas, digamos así, marquetineras que a varios votantes, que a suficientes votantes, sedujo como para llevarlos a elegirlos nuevamente. Fernando, miro y comparto plenamente contigo la preocupación por un retorno del peronismo, especialmente bajo un nuevo vestido o disfraz, en este momento lo que sí te diría es que sería muy, pero muy poco probable que el próximo gobierno sea peronista y que las próximas cámaras legislativas sean peronistas donde ya la oposición ha avanzado tanto que se habla de otros partidos y de otras alternativas más allá del peronismo. Y aquí estoy hablando de, por ejemplo, la centro-derecha, el liberalismo, partidos libertarios, otras agrupaciones que recogen otra forma de pensar más allá del pensamiento único que ya casi lleva 100 años determinando el destino de los argentinos. ¡Qué horror! Pero todavía falta mucho tiempo. Mire que, desde luego, desde una perspectiva histórica uno piensa en lo que ocurrirá en los próximos años, no que va a ocurrir en los próximos meses, cuando los argentinos literalmente el 50% de ellos está en la pobreza, en el país más rico de América. Argentina no le falta nada, lo tiene todo, la mejor gente, la mejor tierra, los mares infinitos, nada le falta a la Argentina para ser feliz y para ser un país próspero. La mitad de los argentinos están en la pobreza por una mala política. Increíble. Esto es increíble. a uno le pueden repetir esta historia y se la pueden repetir mil veces que no la va a entender, Diego Laje, no la va a entender. ¿Cuánto falta para las próximas elecciones y qué va a pasar de aquí a allá? Es en 2023 la elección presidencial, se van a elegir, va a ser elección presidencial, legislativa y también se van a elegir varias gobernaciones. Hay varias gobernaciones, varias provincias, recordá que Argentina tiene un sistema federal que ya está en manos de la oposición. Lo que va a pasar de aquí hasta allá, lo que es de esperar según las tendencias de las estadísticas y las mediciones, es que sigan avanzando los partidos de oposición. Lo primero que vamos a observar según los escenarios más probables es un avance a nivel legislativo de Juntos por el Cambio, que es una coalición opositora que contiene al histórico partido Unión Cívica Radical, el partido allá de Hipólito Yrigoyen y de otras épocas, también lo contiene adentro la agrupación PRO, que el exponente más famoso a nivel internacional fue el expresidente Mauricio Macri, entre otras agrupaciones políticas. Se espera un avance de ellos. Lo interesante es lo que está pasando por otros frentes. El liberalismo avanza como una idea nueva, como una idea entre jóvenes, como una forma de rebelarse. ¿Vos pensás, Fernando, que siempre fue lo contrario? ¿No es cierto? Los jóvenes se rebelaban yéndose hacia la izquierda y luego, bueno, por supuesto, pasando cierta edad, entraban en el centro del espectro político. En este momento, ser joven, rebelde, en Argentina, es ser liberal, porque, claro, el establishment piensa con la izquierda, ¿correcto? Y en eso, Javier Milei es una figura que hay que seguir porque viene avanzando con cada vez mayor contundencia en las mediciones y fue de economista mediático a diputado muy rápido y su popularidad sigue avanzando, Fernando. Y esperemos que siga avanzando y esperemos que Argentina encuentre su camino. Un país que por tantas razones amamos con todo el corazón no puede seguir como nave a la deriva. Esto no puede suceder. Hay un viraje notable que en lugar de debilitarse se afianza y se multiplica y que Argentina tenga muchos años. Un gobierno liberal, progresista, progresista en el sentido real de la palabra. No en dirección al comunismo sino en dirección a la libertad. En dirección a una economía de mercado sana que haga de Argentina el gran país al que tienen legítimo derecho los 50 millones de argentinos y todos los del continente americano que en tanto dependen de lo que pase en Argentina. Diego Lange, un abrazo muy estrecho y todo sea por el bien de tu hermoso país. Un abrazo muy grande y un gustazo como siempre acompañarte. Muchas gracias, Fernando. Diego Lange, un gran periodista argentino. Sí lo escucharon, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, antes de despedirnos una nueva súplica. Queremos seguir después del 31 de diciembre por vía digital. Necesitamos recursos. Necesitamos que todos los que estiman que esto es importante y que la hora de la verdad debe pervivir que nos regalen un poco de dinero, no más que un poco de dinero, lo que multiplicado por mucho será suficiente para que no tengamos que salir y que cerrar nuestras puertas. Demar, ¿podríamos decirles cómo se hace la consignación respectiva? Muy sencillo, doctor Fernando. Simplemente, nuestro usuario, nuestro oyente, si tiene posibilidad y está en las redes sociales de la hora de la verdad, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, ahí encuentran el enlace que los va a llevar a la VAC. En caso negativo, usted no tiene, usted no está en redes sociales, no sabe cómo entrar a ellas, muy fácil también entrar a la página de Internet, abra su computador, entra al navegador, escriba www.baki.co.co Baki.co entra a la página de Baki, luego usted escribe la hora de la verdad y ahí encuentra nuestra Baki para la hora de la verdad y en la Baki va a encontrar usted amigos, aliados, patrocinadores, defensores de la verdad, guardianes de la verdad y el círculo interno, son las modalidades que existen para patrocinar la hora de la verdad. desde 25 mil pesos al mes con pagos automáticos con su tarjeta de crédito. Es muy sencillo, repito el nombre de la página, www.baki.co.co.co. Ahí usted entra, escribe la hora de la verdad y encuentra nuestra Baki y si usted es usuario de redes sociales es mucho más sencillo porque solamente es dar clic donde está nuestra red social, ahí encuentra usted la publicidad o el anuncio que hacemos nosotros de la Baki por la hora de la verdad.